Las conversaciones secretas que tuvieron Bárbara Rey y Reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela. Bárbara Rey se ha sentado en el sofá de Viajando con Chester, el programa de entrevistas de Risto Mejide, y ha respondido, después de esquivarlas durante años, a cuestiones personales sobre el romance que mantuvo con el rey emérito, Juan Carlos y la vedette lleva años sentándose en diferentes platos vendiendo que va a contar de una vez por todas que pasó realmente con el rey. Pero después siempre acababa decepcionando a la audiencia repitiendo una y otra vez las mismas pinceladas de información. Durante la entrevista, Bárbara Rey se ha sincerado como nunca y ha contado que su romance con el padre del rey Felipe V y le costó su carrera, me vetaron en todas partes. Risto aprovechó este momento para preguntarle que quién le había vetado concretamente. Si creía que había sido Doña Sofía, pero la artista prefirió no dar nombres y hacer hincapié en todo lo que esto le afectó a su carrera como actriz. A pesar de no entrar demasiado en el asunto, sí que ha hablado de cuando conoció a la reina Sofía en varias recepciones celebradas en el Palacio de la Zarzuela, era muy amable. Encantadora, se ha preocupado mucho por mi familia. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? Me preguntaba. Bárbara añadió que no sabe si es algo que hacía con todo el mundo. Pero que las veces que coincidieron se portó muy bien. Bárbara también ha aprovechado esta oportunidad televisiva para desmentir algunos de los bulos que se han difundido durante años. Conocí al rey emérito en 1977. Él me localizó y me llamó. La verdad es que yo no estaba. Estaba trabajando. Llamó por teléfono a mi casa y había una amiga y cuando yo llegué, me lo dijo y yo no me lo creí, comentó desmintiendo que se conocieran a través de una persona que los presentó. También ha desmentido que nunca haya pisado la zarzuela, eso que se ha comentado de que yo nunca he estado en casa real es incierto. Nuestra primera entrevista fue allí. Me mandaron un coche y fui. Yo tenía miedo a que al decir que no. Yo que había trabajado tanto. Coma respondió dando a entender que una negativa a quedar con el rey podría haberla perjudicado gravemente. Si bien Bárbara Rey tuvo su momento de gloria hace unas décadas, la vedette ha vuelto a estar en el foco mediático. Entre otras cosas por el lanzamiento de la serie Cristo y Rey, una ficción sobre su matrimonio con el domador de leones Ángel Cristo. Para ella no ha sido a nada fácil ver en pantalla tantos años de vivencias y ser espectadora de diferentes escenas de su vida y su relación con Cristo. Que si bien estuvo repleta de amor, también estuvo llena de toxicidad y abuso.